Espera una vieja, cuatrocientos y veinte años Y en Cali ¡Salucita y ese grito mexicano! Y en Cali De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé Te hice pasarnos la vida y yo les quedé Siento tú mi ángel y no te valoré Si por eso te fuiste Perdóname Como dice mi casa vamos a tener la presión Y vamos a regresar Como dice mi madre ¿Cómo ves? Si no vienes esta noche Tengo hambre, tengo frío Hoy te lo sé Quería amarrarte con la cumbra y con el placer Yo te haré Cuatrocientos y veinte años Te haré Si no puedes, soy yo dejante Te daré eternamente ¡Volver! ¡Volver! Aquí te voy a estar esperando chiquitita Mi Raccord ¡Volver! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Haz de cuenta que invitamos al escenario a Viruta y Capulina. O más o menos a Timón y a Pumba. Bueno, compadre, lo bueno de eso es que estos güeyes no hablan español. Pero yo no hablo inglés. ¿Yo speak Spanish? Cerveza. Sí, de que le gusta la cerveza, sí le encanta el güey. A ver, pásame. Órale, tómate un trago. Te van a invitar un trago acá el amigo. Pero tómele, cabrón. A ver, eso. Eso. ¿Qué tal? Cocho, cocho, cocho. ¿Sí le gusta la like you? Sí. ¡Veamos a huevo! Ya le vas a conocer los secretos al gringo. Igual, bueno. A ver, compadre. Tú, mira. ¿Cuántas mujeres hermosas hay? A ver, han grito las mujeres. Mira, hay cuatro mujeres. Fíjate. Sí, ya. O la que está acá, mira. Es soltero usted, ¿verdad? Y conste con que el gordo anda buscando novia. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece la dama? ¿Te gustan las mujeres? Sí. Sí. Eso es bueno. Porque el ONU, de repente, no vayan a traer a un Elton John aquí. Compadre, ¿le gusta tocar el pito? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Ok. Vamos a saludar a ustedes a mi país. Yo saludo a ustedes. Yo siempre. ¿Cómo? A ver, tú sabes hablar español e inglés, ¿verdad? Ven para acá, ven para acá. Dile al bordo cómo se saluda a Estados Unidos. Dile que se saluda a USA, Malafaque. ¡Oh! ¡Hello! ¿Qué chingado dijo? Se me hace que mi compadre no agarró el hilo. Compadre, ¿cómo se saluda a Estados Unidos? ¡Hello, motherfuckers! ¿Oíste, gordo? Su saludo a México para este hombre. ¡Arriba, México, compadre! Muy bien. Y en Capulina se discute. A ver, compadre, pero estos son Capulina y Viruta en americano. Ok, compadre, aviéntense la canción que me gusta, esa de la negrita. ¿Cómo? Morenita, la negrita. ¿Cómo se llama? La mera mera de allá de Jalisco. No te rajes, compadre. ¡Venga! Le hizo daño la cerveza que le diste al gordo. Me lo enchopinaste. ¡No! Ya, párale, párale. De que te chingas otro trago, dice el amigo, porque estás tocando al revés tú, gordo. Párale. Venga. Acábatela de una vez. ¡Ay, güey! No, pues ya, ya. Se va a tomar hasta el envase. ¡Ya! ¡Ya! Se la chingó. Ni modo, compadre. No, pues ya. ¡Vámonos, pues eso sí! ¡Venga, entonces, venga! ¡A huevos, sí, señor, como en Jalisco! ¡Eso sí es cierto! ¡A huevos, recién, viejo! ¡Ayúdenme, ayúdenme, buen gallo! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Venga! ¡Arriba, pichuapá! ¡Vámonos, mi compadre! ¡Arriba, verdad, dos, compadre! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, mi raza! Pues aquí hay muchos cabrones que no traen vieja. Esta canción se la vamos a dedicar a una mujer hermosa que tengamos. Como cuando éramos novios, sí, señor. ¡Venga, bien, compadre! ¡Que abracen a los que la traen tras y los que no sufrimos! ¡Eh! ¡Eh! Un momento de entender, que esto se puede acabar, con tus parejas no llegan al final, quise jurar, amor de verdad. Yo quisiera que, tío, no perdamos el amor, que noche a noche no me enteras y más, y que por siempre nos planteamos igual, igual. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que suene la guitarra como si estamos en México. Y si se la saben, ayúdenme a cantarla mi gente, ustedes la cantan mejor que yo, venga, como dice hasta los que andan bailando, dice, dice, yo quisiera que tú y yo, no perdamos el amor, que noche a noche no vente más y más, y que por siempre nos tardes. ¿Cómo dice? Síganme, dice, como cuando éramos tú y yo. ¡Claro! Y tus besos me di, como la primera noche que te entregaste de a mí. ¡Claro! 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 Y tus besos me di, como la primera noche que te entregaste de a mí. ¡Claro! ¡Claro! Y tus besos me di, como la primera noche que te entregaste de a mí. ¡Gracias!